¿Cuál es el resultado de la investigación de Eibar? ¿Cuál es el resultado de la investigación de Eibar? ¿Cuál es el resultado de la investigación de Eibar? ¿Cuál es el resultado de la investigación de Eibar? ¿Cuál es el resultado de la investigación de Eibar? ¿Cuál es el resultado de la investigación de Eibar? ¿Cuál es el resultado de la investigación de Eibar? ¿Cuál es el resultado de la investigación de Eibar? ¿Cuál es el resultado de la investigación de Eibar? ¿Cuál es el resultado de la investigación de Eibar? ¿Cuál es el resultado de la investigación de Eibar? ¿Cuál es el resultado de la investigación de Eibar? Gracias por ver el video